¿Qué aprendimos estos dos años después del 19-S? Yo te diría que mucho. Un evento desafortunado, manejado con mucho involucramiento de la sociedad. Creo que independientemente de la tragedia, ha producido cosas interesantes, al menos en el ámbito de lo que a nosotros nos toca, que es la construcción. Te diría que se genera forzosamente conciencia social en términos de hoy por hoy qué estamos haciendo bien y mal en términos de construcción. Y construcción, con toda la extensión de la palabra, quiere decir autoridades, desarrolladores, diseñadores, calculistas, constructores, equipadores de esas estructuras. ¿Por qué? Porque un evento trágico evidentemente pone a todo mundo en alerta y el consumidor final que recibe todo el producto de esta cadena alimenticia que acabo de mencionar se vuelve más exigente con justa razón. En el caso de construcción, yo te diría que los reglamentos impuestos por la autoridad a desarrolladores y diseñadores y calculistas es más fuerte, es más exigente. Eso creo que es sano, creo que es bueno, porque el consumidor final tiene que poder tener la certeza de que están haciendo las cosas de manera legal, de manera acorde a reglamentos y normas, por un lado. Nosotros como constructores, también sabiendo la correlación que existe en responsabilidades de lo que edificas contra lo que se diseñó y se calculó, nos ha vuelto mucho más críticos de la información que nos comparten para construir. Y yo te diría que incluso en las aulas, yo te diría que si te quieres ir muy al origen, en las escuelas también están siendo mucho más críticos de que los alumnos aprendan y entiendan qué quiere decir un reglamento, qué quiere decir no nada más una manera o una teoría de hacer un cálculo, de hacer un diseño, sino más conscientes de que estamos en una ciudad sísmica que requiere de mucha mayor atención que en otros sitios. ¿Cuál es la asignatura pendiente? Yo creo que la asignatura pendiente es mejor comunicación entre todos y un mayor grado de responsabilidad compartida. Es fácil cuando sucede algo así de trágico, probablemente no de las dimensiones del siglo pasado, pero cuando sucede algo así de trágico, buscar culpables más que la corresponsabilidad que hay entre todos los que figuramos en esa cadena alimenticia. Creo que hablar de que solamente el calculista es culpable o solamente el arquitecto, o solamente el constructor, o solamente la autoridad, no es válido. Yo creo que esa conciencia y ese profesionalismo debería de darse en todos los involucrados. Esa es la asignatura pendiente. ¿Qué hizo diferente este acontecimiento del de hace 30 años o más de 30 años y que podemos rescatar? En definitiva fue la tecnología y las redes sociales. La manera en que se comunicó o nos comunicamos la gente fue muchísimo más rápida y no estoy criticando la de 85, no. Al contrario, yo creo que en aquel entonces era sorprendente la reacción y la velocidad sin tener esa tecnología. Pero la tecnología jugó un papel súper importante en esta ocasión. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo en Gaia es que hicimos una publicación importante sobre dónde contactar calculistas que te pudieran ayudar a evaluar tu edificio. Créeme que jamás hemos tenido en redes sociales una respuesta tan importante en términos de los que visitaron esa página como una fuente de información fidedigna y oportuna, tratando de ayudar y de auxiliar a nuestro gremio y a la sociedad en general. Yo creo que esa es una. Y la otra también, el seguimiento a las cosas. Porque era muy padre quitarte el sentimiento de solidaridad o de culpa, depende, en las acciones inmediatas. Pero aquí el seguimiento a la fecha se sigue dando gracias a esa tecnología de saber qué inmuebles, qué gentes, qué familias, qué especialistas, etc. Entonces yo creo que esa fue una diferencia importante. ¿Qué se podría hacer diferente de aquí en adelante? ¿Cuáles son, en tres palabras dime, cuáles son los puntos que tendríamos que atender? Porque vivimos en una zona sísmica. Yo te diría prevención, yo te diría revisión de procesos y proyectos y yo te diría que seguimiento a las dos anteriores. La prevención es fundamental, pero no nada más en términos de lo escrito que debe de ser norma, sino la prevención es asegurémonos que quien revisa lo que se presenta como licencias, permisos, proyectos, etc. sepa qué es lo que hay que prevenir y en dónde hay que fijarse. Yo creo que el seguimiento a esos procesos es fundamental porque luego ya me autorizaron, ya estoy construyendo o ya estoy desarrollando o ya invertí porque el banco autorizó y se pierde el seguimiento a que verdaderamente las cosas se estén haciendo y ejecutando como se autorizó que se hicieran. Y por una parte, si bien hubo nuevas edificaciones perfectamente construidas, responsables, con un buen cálculo, proceso constructivo, también hubo muchas otras que ya han sido tocadas, no por uno, sino por varios sismos y son estructuras que no se han caído pero que tampoco se ha entrado a un proceso de revisión profundo. De acuerdo y creo que esa es una y yo te dije cuál era la asignatura pendiente, creo que esa es otra, súper importante. No podemos seguir con esos peligros latentes. Entendemos jurídicamente el tema valor de la propiedad y el patrimonio que representa para muchas familias un edificio afectado. Pero también hay que entender el patrimonio más importante para cualquiera es la vida. Arriesgarse a volver a ocupar esos inmuebles sabiendo que ya fueron afectados una o dos o tres veces, creo que no es sano. Ahí es donde volvemos un poco al tema de qué es lo que se permite y cuál es el seguimiento que damos. Suena muy feo decirlo pero creo que hay estructuras que ya no deben de poder autorizarse para ocupación, remodelación o reestructuración. No costea y las hay y siguen allá afuera levantadas como un peligro latente para cualquier transeúnte o la sociedad o vecinos. Creo que eso está pendiente, creo que hay que dedicarle tiempo y creo que en muchas ocasiones los dueños de los inmuebles no tienen los recursos para poder hacer los estudios pertinentes ni la autoridad del interés en hacerlo. ¿Qué fórmula funcionaría en ese tipo de casos? Pues muy probablemente o lo que yo entiendo ha pasado en otras ocasiones y en otros países es que la escolaridad, las universidades se involucran. Si bien hablamos de servicios sociales, si bien hablamos de ayuda a las sociedades de las aulas, esa podría ser una buena manera de hacer prácticas, asesorados por profesionales, los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, involucrarse en ayudar a los inmuebles o los dueños de los inmuebles que no forzosamente puedan pagar hacer esos estudios. Creo también que los profesionales que nos dedicamos a esto, dedicar pro bono algo de tiempo es muy pertinente y también se debería de poder. Y en un escenario, digamos, positivo y de cuando haya los recursos, pues recurrir a un retrofit, ¿no? Seguro. El que ya se ha dado en otras ciudades. Yo te diría, nosotros en Gaia ya estamos haciendo eso, tenemos clientes con esa visión, que estamos reconstruyendo, reestructurando y remodelando estructuras viejas sensacionales y que van a quedar muy, muy bien y van a funcionar, van a ser buen negocio para nuestro desarrollador incluso.